Hola chicos, bienvenidos a la tercera parte del video del trabajo del historiador. Con seguridad, luego de todas las evidencias, de todas las pistas que recogimos en el segundo video, en la casa del personaje desaparecido, la mayoría de ustedes ya debe tener claro lo que ocurrió. Probablemente el detective con la intuición ya también tiene una idea. Sin embargo, al igual que un investigador, al igual que un detective, el historiador debe hacer un trabajo riguroso y debe ser capaz de confirmar esas evidencias, esas fuentes de información, hacer un trabajo que le permita llegar a conclusiones. Porque si deja demasiados cabos sueltos o preguntas no respondidas, o no considera cierta fuente de información, el trabajo no es riguroso. Entonces, de esa manera el trabajo de un historiador no sería válido. El trabajo de un historiador tiene que ser riguroso, seguir las fuentes de información y a través del análisis de esas fuentes de información responder la pregunta. Entonces, en el video pasado clasificamos más fuentes de información, si eran escritas, si eran iconográficas, si eran materiales. Ahora lo que vamos a hacer es llegar a la conclusión de este caso y entregar otras formas de clasificar las fuentes de información una vez que hayamos terminado el caso. ¿Les parece? Sigamos entonces. Bien chicos, habíamos recibido la dirección de este bar y ahora nos estamos dirigiendo a él para poder cerrar este caso. ¿Qué? ¿Qué? No, no. ¿Qué? 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 ¡Qué? No, no. Muy bien. Entremos al bar para poder recabar más información. ¿Sabes a Frank Morgan? Claro, Frank es un regalo. Es un abogado en la parte. Vamos a entrevistarlo. ¿Frank Morgan? ¿Quién está preguntando? Cole Feltz, LAPD. Entiendo que eres amigo de Adrián Black. Sí, lo sé. ¿Estás consciente de que está perdido? No, no había escuchado eso. Un desastre difícil. Si ustedes se fijan, la entrevista claramente ya es un poco más agresiva. Preguntémosle inmediatamente si tiene un vínculo con el coche abandonado. Nosotros sabemos que lo tiene porque vimos en la maletera del auto la boleta de la compra de este cerdo vivo. Preguntémosle. ¿Sabes algo de eso, Morgan? No, no. Lo siento de escucharlo. Me gusta a Adrián. Es un buen abogado. No, por favor. ¿Cómo lo voy a demostrar? Bueno, con la nota. Se la han encontrado. Acá está. Recibo. Estabas ahí, Morgan. encontramos una receta en el tronco del coche. Tiene tu nombre en él. Podemos llamar el hogar de Slaughter Yard y te abrimos en él. Bien, ya está. Ese fool Adrián ha caído por algún dame en Seattle. Me quería hacer que se vea como ha sido atacado. Eso es lo que ocurrió en este caso. Entonces, el personaje no está muerto. Fingió todo eso para poder arrancar de su casa. Preguntémosle si sabe dónde está. Tiene que saber. ¿Dónde exactamente está Black Holdup? No idea. Creo que se tomó por Seattle. ¿Le creemos? No le creemos. Vamos a ser un poquito más agresivos en la discusión. Me sirve de tu shtick, Morgan. ¡SREVamos! ¡Porque nos derrotamos a la ala y nos derrotamos de ti! Se está mirando a mi lugar. Se está esperando que dé 60 dólares a entrar antes de la ciudad. ¿A dónde está? Es una habitación en la costa de la barra de Temple y Figueroa. Apartment número 2. Creo que todo es todo. Gracias por tu ayuda, Morgan. Nos apreciamos. No, me alegra que pudiera ayudar. Me encanta los policías. Lo que tuvimos por estar involucrado en esta conspiración. Bien. Chicos, una aclaración. Cuando el historiador está entrevistando a alguien, no le puede ofrecer golpes para sacar información. Eso es parte de la publicidad de los años 40. Entonces el historiador, cuando consigue una fuente oral, como fue este personaje Morgan, pregunta de buenas maneras. Nada de ofrecer golpes para obtener información para alguna investigación. Entonces ahora nos dirigimos a la casa de este personaje donde está escondido el personaje desaparecido. Entonces nos dirigimos al apartamento de Morgan. Bien chicos, llegamos. Estamos en el departamento de Morgan. Sabemos que él está escondido acá, así que vamos a ingresar para arrestarlo. Pero tenemos que saber cuál es su departamento. Departamento 2. Nos dirigimos para allá. Departamento 2. Bien. Mientras veníamos, la policía nos indicó que la sangre encontrada en el auto pertenece a un cerdo, no a un ser humano. Entonces fíjense cómo el análisis de la fuente nos permite ser riguroso y poder cerrar el caso. Lo mismo que el historiador. Ser riguroso con la fuente de información. El departamento 2 está aquí. Nos dirigimos. Estaba vivito. Estaba vivito. Estaba viviendo. Estaba viviendo. Estaba viviendo. Estaba viviendo. Estaba viviendo. Recuerden, la arma es el último resort. Lo que faltaba. No hay punto de correr, Adrián. Por los techos. Vamos, vamos, vamos. Mr. Black, vuelve aquí ahora mismo. Está terminado, Adrián. ¿Por qué no solo volver a limpiar con ella, Black? ¿Por qué el melodrama? Pensé que sería muy fácil. No, solo se quedó mucho más difícil. Adrián Black, estás en arresto por conspira y fraudulentas. Vamos a ver lo que el D.A. tiene que decirle a la horta a los recursos policiales para una florecogia como esta. Se asistir a esta esposa, te asustir a tu trabajo y probablemente tendrás en la casa grande. Espero que ella era muy valiente, Adrián. Dios mía. Muy bien. Entonces, chicos, cerramos el caso. Y vamos a ver las estadísticas del caso para ver si hicimos un buen trabajo. Todas las pistas, todas las preguntas correctas, daños al vehículo, probablemente ahí dirigiéndonos al lugar de los acontecimientos, rayamos un poquito el auto, pero nada que no se pueda apagar. Bien, chicos, antes de terminar, hacer un elemento, porque indicar un elemento más. Hasta acá solamente clasificamos las fuentes de información según cómo nos entregaban la información, es decir, según su naturaleza. Pero pensemos ahora en lo siguiente. Todas las fuentes de información, todas las evidencias que fuimos encontrando en el camino, son parte del momento que nosotros estamos investigando. Es decir, lo que estamos investigando es la desaparición de este personaje y qué había ocurrido. Entonces, durante esta desaparición que investigamos, fue que se ensangrentó el auto, durante esta desaparición fue que fue dejado ahí la billetera, que fue dejado ahí los lentes, que fue dejado ahí pieza de fiorra ensangrentada. Es de ese momento. Entonces, todas las fuentes de información que se generan durante lo que nosotros estamos investigando, son fuentes primarias. Pensemos, por ejemplo, si queremos investigar el imperio romano y queremos investigar algo de ese período. Un casco del imperio romano se creó en ese período. Una carta escrita por un emperador se creó en ese período. Todo eso que se creó durante lo que estamos investigando es una fuente primaria. Entonces, imaginemos ahora que el investigador, luego de analizar este caso, luego de cerrarlo, de atrapar a la persona, a Adrian Black, él decide escribir un reporte. Y ese reporte que se hace después, él dice, bueno, nos dirigimos al lugar de los acontecimientos, entrevistamos a las personas, analizamos las fuentes de información y fuimos sacando tales conclusiones. Entonces, luego de entrevistar a la esposa, luego de entrevistar a Morgan Black, luego del análisis de la sangre, descubrimos que él no estaba muerto, que había fingido su muerte y escribe un libro o escribe un reporte posteriormente al caso. Eso que se creó después, no durante, es una fuente secundaria. De la misma manera, un investigador, un historiador que analiza las fuentes primarias, que analiza ese casco, que analiza esa carta del emperador, decide escribir un libro donde analiza eso, esa es una fuente secundaria. Entonces, nosotros, por ejemplo, queremos aprender del imperio romano. Tenemos dos formas, a través de las fuentes primarias, donde investigamos el casco, investigamos la carta y tenemos fuentes secundarias, el libro escrito por el historiador. De la misma manera, si quisiéramos saber qué ocurrió en este caso, tenemos dos posibilidades. O vamos analizando las pistas en el lugar de los acontecimientos, analizamos la sangre, analizamos la billetera, analizamos los lentes, esa es una forma de conocer lo que ocurrió, o leemos el caso, leemos el reporte que hizo el investigador, a través de una fuente secundaria. Entonces, chicos, ya sabemos cómo clasificar las fuentes de información según su naturaleza, es decir, cómo nos entrega la información, y según su origen, cuándo se crearon, fuentes primarias o secundarias. Muy bien, chicos, llegamos hasta acá, con el juego Eleano Ir, ya tenemos más o menos claro cuál es el trabajo del historiador, primero una pregunta de investigación, y luego, en función de esa pregunta de investigación, encontramos las pistas, encontramos las fuentes de información. Y esas fuentes de información las podemos clasificar según su naturaleza o según su origen. Muy bien, chicos, que estén muy bien.